Gracias, doctor Jean-Michel Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, por conversar con la audiencia de esta semana y confidencial sobre el informe que presentaron hoy en Ginebra, después de un año de investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias, Carlos Fernando, también por darnos la oportunidad de poder hablar contigo y con tu audiencia y dar nuestra perspectiva sobre nuestros hallazgos en este año de investigaciones. Este informe concluye que desde 2018 en Nicaragua el Estado es responsable de la ejecución de crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo hasta hoy. Sin embargo, reconocen que esta misión de investigación no tuvo ninguna colaboración del gobierno de Nicaragua que ni siquiera les permitió visitar el país y más bien ha descalificado el mandato de la misión. ¿De qué manera afecta los hallazgos y las conclusiones de este informe la falta de colaboración y la oposición del Estado? Podríamos decir que siempre afecta a una investigación, sea de la naturaleza del mandato de nosotros o cualquier otra, no tener acceso a la escena del crimen. Y cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de la gravedad que hemos encontrado en Nicaragua, la escena del crimen en todo el territorio nacional. Sin embargo, ya dada un poco una idea de cuál es la dimensión del crimen, eso también les da una idea que no es 100% necesario acceder al terreno, ya que la dimensión del crimen es tanto que por la multiplicidad de las víctimas que hayan salido del país, la notoriedad de los hechos y bien documentados también podemos encontrar suficiente prueba desde el exterior para llegar a las conclusiones a las cuales hemos llegado. Además, es importante subrayar que nuestro mandato no es el único que no tiene acceso a los países. Muchos de los mecanismos que han sido instalados por el Consejo han tenido este reto y lo han superado como demuestra particularmente el caso de Siria. El informe indica que analizaron 142 casos individuales de víctimas, entre ellos más de 40 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía o por grupos parapoliciales, que en el informe se les llama grupos pro gobierno contra los manifestantes en 2018. ¿Cuál es la principal evidencia que encontraron en estos casos? ¿Existe un patrón en la comisión de estos asesinatos? Sí, en cuanto a los asesinatos podemos demostrar que son siempre los mismos actores, siempre en las mismas situaciones, en donde actúan con armas de fuego, muchas de ellas armas de fuego de larga distancia, tenemos las evidencias de los impactos de bala, tenemos evidencias circunstanciales también que dan suficiente prueba para poder llegar a esa conclusión. Lo que es importante siempre tomar en cuenta que no estamos acá analizando homicidios aislados, sino más bien detectamos patrones que tienen un modus operandi en la dimensión del tiempo, en la dimensión del espacio, con los mismos actores que se repiten gradualmente. Y también es de señalar que además de los 40 casos, hemos investigado 75 otros casos que coinciden con los hallazgos de los 40 casos investigados a fondo. Es decir, la muestra que hemos tenido es bastante amplia para poder llegar a la conclusión a la cual llegamos. Las conclusiones del informe sobre este y otros crímenes indica que fueron ejecutados siguiendo órdenes desde el más alto nivel, desde la presidencia de Daniel Ortega y la vicepresidencia de Rosario Murillo, pero que no pueden individualizar penalmente a los responsables que les han cometido. ¿Por qué? En cuanto a las máximas autoridades del Estado, sin la suficiente evidencia en cuanto a pronunciamientos, incluso evidencia documental que tenemos, y otras que apuntan hacia quién está en la principal posición de la cadena de mando, que luego después baja hacia los actores directos. En cuanto a los actores directos, sí hemos identificado sus unidades que han operado, pero es mucho más complejo poder identificar dentro de esas unidades quién ha actuado. Y en cuanto a los jefes de las unidades, sí tenemos identificado a las personas, pero los mantenemos dentro de nuestra base de datos que puede ser accedida por organismos que estén interesados en abrir casos en la justicia para poder también enjuiciar a estas personas en caso de... Ustedes detectaron que sí existe una cadena de mando desde el jefe supremo de la policía, que es Daniel Ortega. ¿Qué pasa con los grupos pro gobierno, estos grupos armados que participaron en coordinación también con la policía? ¿Existe otra cadena de mando? ¿Es la misma cadena de mando? Sí. En el fondo, esto no hemos podido hasta ahora identificar con suficiente claridad para decir que además de llegar a la conclusión que grupos pro gobierno hayan estado involucrados en las ejecuciones, qué grupos exactamente, qué integrantes de los grupos hayan tirado el gatillo. Esto vamos a poder solo profundizar en la medida en que vamos profundizando pruebas sobre lo que llamamos una cadena de mando paralela a lo que sería una cadena de mando que opera y que es vigente para la policía. Lo que sí hemos podido claramente identificar, y para eso hay suficiente prueba, que es la manera de cómo actuarán de una manera concertada los funcionarios de la policía con esos grupos. Eso sí es suficientemente en términos probatorios, pero es más difícil poder llegar a una conclusión en cuanto a las responsabilidades individuales de los grupos. El informe plantea que ustedes necesitan seguir profundizando y continuar investigando para determinar estas responsabilidades individuales para una eventual judicialización de estos crímenes. ¿Tiene usted la expectativa de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante quien ustedes van a comparecer el próximo lunes, le otorgue una extensión al mandato de la Comisión o un fortalecimiento de esta Comisión? Todo indica que esto sea sin los hechos en Nicaragua que no han cesado, sino más bien continúan, y más bien incluso se están escalando en términos de seriedad y gravedad de los hechos que se están cometiendo, no han pasado la atención del Consejo, sino más bien llaman al Consejo a la atención de necesitar de renovar nuestro mandato, y no solamente renovar nuestro mandato, sino también elevar un poco el tono desde el órgano político de Naciones Unidas en cuanto al gobierno de Nicaragua, porque la situación lo merece. Así que todo eso es muy confiado en que se va a renovar el mandato, incluso quizás un poco más conteresido que haya estado hasta ahora, que es bastante fuerte. Además de los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales, el informe habla de casos bien graves como es la denegación de los servicios de salud para los heridos en las protestas ordenadas por la ministra de Salud que actuó en coordinación para informar a la policía sobre estos heridos. Se han conocido algunos casos emblemáticos de esta denegación de justicia como el del niño Alvarito Conrado. ¿Qué nuevos hallazgos ofrece la investigación de la Comisión? Yo creo que el nuevo hallazgo principal que nuestro informe presenta es más bien que la denegación de los servicios de salud es parte de incluso evidencia de que esto haya sido perpetrado desde la cúpula del Estado, siendo no solamente el brazo ejecutivo de las fuerzas de seguridad, sino más bien incluso los servicios de salud. Una herramienta que se implementó para cometer los delitos que nosotros hemos demostrado es algo que va más allá simplemente de atirar un gatillo o de atirar varios gatillos y eso es, creo yo, lo más importante en nuestro informe que demuestra la responsabilidad del Estado en sí y de toda la cúpula y de cómo estaba esto concertadamente construido. El informe también se enfoca en documentar la obstrucción de la justicia cuando las víctimas solicitaron a la Fiscalía, a la Policía, al Sistema Judicial investigar estos crímenes y que además los perpetradores están protegidos por la ley de amnistía que se otorgó en 2019 y que están clausuradas todas estas investigaciones, al menos dentro del sistema oficial. ¿Se pueden reabrir estas investigaciones, estos casos? ¿Tendría que ser primero derogada esa ley? Bueno, esa ley en el fondo frente al derecho internacional no tiene vigencia ninguna porque viola los principios básicos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos en cuanto a los deberes de investigación y de persecución e incluso de condena de violaciones serias de derechos humanos. Por lo tanto, sí que es necesario derogarla por razones internas, pero a nivel internacional no tiene ninguna validez. En cuanto a la obstrucción de la justicia, quisiera señalar un punto que es aún más grave y eso es la retaliación contra los familiares de las víctimas cuando buscaban justicia en Nicaragua. Es decir, no es que solamente hayan sido victimizados como familiares por lo que sucedió a sus seres queridos, sino más bien han sido re-victimizados por el propio Estado, por las retaliaciones fuertes que han sufrido cuando buscaban justicia o algún mecanismo de reparación en cuanto a esas situaciones. Pero ¿cómo se pueden investigar estos crímenes, independientemente de esa ley de amnistía, si la propia Fiscalía es parte de ese aparato de obstrucción y denegación de justicia y el sistema judicial también? Yo recuerdo que el informe que presentó en diciembre de 2018 el G.A., que analizó hechos como estos hasta el 30 de mayo de 2018, recomendaba la creación, la formación de una Fiscalía especial para poder verdaderamente investigar estos casos. Sí. Bueno, primero hay que ver un poco cuál es el modo soperante de la justicia en Nicaragua, sobre todo en cuanto a los casos que nos han llevado a la conclusión de detenciones literarias y procesos escurios de justicia. Es decir, en Nicaragua la justicia, en la justicia lo que es la acusación es igual al proceso y lo que es el proceso es igual a la condena. Es decir, hay un sistema de injusticia implementado en cuanto al sistema de justicia criminal, que no es justicia. Y tampoco, obviamente, esa es una conclusión lógica, es un sistema que investiga. Por lo tanto, hay varias villas que pueden abrirse. En este momento, en donde Nicaragua es cerrada, la justicia se puede buscar por afuera, por intentar abrir juicios en jurisdicciones de terceros países que tengan algún contacto en términos jurisdiccionales, como lo sucedido en Nicaragua. Y lo que el GIEI en su momento recomendó fue cuando todavía alguien podría haber pensado en generar una fiscalía dentro del territorio de Nicaragua que estaría a cargo de esas investigaciones. Esto suele suceder normalmente después de que haya un cierto diálogo entre el gobierno y otras instancias que llegan a una conclusión de que hay que responder a las injusticias cometidas anteriormente, algo que se llama justicia transicional, donde hay un componente que es la respuesta penal. Pero estamos en ese momento muy lejos de eso, porque por eso esa recomendación es una recomendación de tiempos que hemos ya superado, no en el sentido bueno de la palabra, sino más bien de una situación en la cual sigue estacada. Y por lo tanto, eso es para el futuro, no para el presente. El informe habla también de vulneración de derechos civiles y políticos, analiza 102 casos específicos sobre esto. La pregunta es quiénes son las víctimas, específicamente esas personas que fueron objeto de detenciones arbitrarias o que se les vulneraron sus derechos, o tiene un impacto más amplio en la sociedad nicaragüense, porque en Nicaragua hay gente que dice, bueno, conmigo no se han metido, es aquellos a los que reprimieron o echaron presos, pero la supresión de libertades afecta a todo el mundo. Así es, y es por eso que nosotros hemos llegado a una conclusión muy específica que tiene que ver con el componente político de las violaciones. Y los que hemos descrito y concluido que sean delitos de persecución política, es decir, son vulneraciones a derechos que no solamente implican el derecho a la vida, a la integridad física, sino también a todas las libertades suprimidas en el contexto de un ataque indiscriminado a la población que deja un espacio cívico destruido, de derechos civiles y políticos destruidos, en donde en el fondo toda la sociedad es la víctima. Y es especialmente grave en el caso de Nicaragua porque se siembra una especie de clima de terror en donde el miedo de las personas ya es no solamente un miedo muy específico en sectores muy específicos de la sociedad, sino más bien de todo el mundo que podría ser identificado como no leal a los fines del gobierno. Algo que en el pasado hemos podido observar en dictaduras militares como las del CONOSUR, muy en particular, por ejemplo, de Chile y de Argentina. Eso es, y ahí sí es cierto que todas las sociedades son víctimas de procesos como estos. Y las categorías que el derecho obtiene para esto quedan cortos en cuanto a la magnitud que tiene este tipo de violaciones masivas. El informe también profundiza en casos de tortura, de tratos crueles y degradantes, de tortura física, de violaciones sexuales y también de tortura blanca o tortura de aislamiento en diferentes cárceles del país. Y si se puede detectar la responsabilidad de los actores del sistema penitenciario. Es decir, estas son decisiones que se impusieron desde la presidencia, desde el alto mando o en la administración de esta depende de los responsables del sistema penitenciario y la policía. Bueno, lo que sí definitivamente se puede llegar y a concluir, vimos que el sistema penitenciario en la medida en que esté sometiendo a personas bajo su custodia a tratos físicos y sobre todo también psicológicos que equivalen a tortura son los responsables directos de este tipo de violaciones y crímenes. Los responsables indirectos de este tipo de tratos pueden ser también identificados en la medida en que uno va escalando la cadena de mando del sistema penitenciario y también es importante tomar en cuenta que la notoriedad de los hechos que nosotros hemos documentado en nuestro informe que no son secretos para las altas autoridades del Estado hacen con que tenían conocimiento de las autoridades bajo su mando que hayan cometido ese tipo de delitos y esto de por sí los hace responsables. También se enfoca este informe en todas las acciones del Estado para eliminar el derecho de asociación a la sociedad civil la eliminación de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales el cierre y la confiscación de medios de comunicación y la persecución al periodismo y por otro lado el discurso estatal de criminalización de estigmatización y de odio contra otra parte de la sociedad el gobierno ha alegado siempre que ha sido objeto de un intento de golpe de Estado o de una conspiración son los delitos que incluso han sido incorporados en leyes para condenar a los presos políticos la investigación que hace esta comisión encuentra algún indicio en relación a estos alegatos del gobierno En realidad no hemos encontrado ningún indicio en cuanto a esa materia y hemos intentado investigar esto a fondo con distintas fuentes con las cuales hemos podido conversar no siempre solamente de un lado sino más bien de los que eran accesibles con el otro lado y de verdad no lo hemos encontrado lo más importante de todo esto es si incluso supongamos que hubiera sido un intento de golpe de Estado para nada justifica la reacción o justificaría porque es un sustitutivo la reacción del Estado de la magnitud que hemos detectado sino más bien un Estado de derecho en cuanto a una una protección contra su régimen constitucional tiene que reaccionar con las herramientas proporcionales de un Estado de derecho y eso definitivamente no ha sido el caso de Canagua así que este tipo de argumento carece tanto de valor empírico como también en la hipótesis que en la hipótesis si existiera del valor legal que podría justificar lo que hemos detectado pareciera que este informe se terminó de elaborar la semana pasada porque incluso se actualiza con hechos como el despojo de la nacionalidad contra 317 ciudadanos ¿qué significa este despojo desde el punto de vista penal desde el punto de vista de los derechos humanos? Significa una violación del derecho de la nacionalidad eso ha sido retirado en varias ocasiones por el Consejo de Derechos Humanos y están informes del secretario de Naciones Unidas del secretario general pero en materia penal esto tiene una implicación aún más grave porque Nicaragua en esto se pone en línea con prácticas de otros regímenes en el pasado demuestra que es capaz no solamente de violar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física sino más bien de violar los derechos del ciudadano de ser persona en su propio país esto es lo que nosotros subsumimos como un hecho de persecución política que es un hecho de un crimen de la humanidad porque hace parte de un ataque contra una población civil y cuando a eso le sumamos además el desplazamiento de las personas llegamos a un comportamiento que es típico de lo que podemos incluso en sociedades medievales detectar cuando se practicaba el destierro y no es por casualidad que esa palabra se está utilizando en ese contexto en Nicaragua es un tratamiento premoderno a personas que genera una dinámica que definitivamente no es compatible ni con el siglo XXI ni con el siglo XX ni con el siglo XIX quizás con el siglo XVIII y antes déjeme insistir en tratar de entender la principal conclusión del informe se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos torturas encarcelamiento violencia sexual deportación forzosa y han sido ordenados desde las más altas autoridades de la presidencia y la vicepresidencia de forma intencional y por lo tanto hay responsabilidad del Estado hasta donde llega esa responsabilidad del Estado incluye a las cabezas de esa cadena de mando de la policía de los poderes del Estado de la Asamblea Nacional de algunos ministerios es decir hay o no una implicación de esa cadena de mando o eso se puede determinar solamente hasta que se individualicen las responsabilidades penales bueno en términos de responsabilidad del Estado nuestras conclusiones son claras y esto tiene implicaciones en las relaciones internacionales del Estado de Nicaragua en cuanto a las responsabilidades individuales esto implica que nosotros lleguemos desde la cúpula del Estado hacia el autor directo para llegar a las responsabilidades del autor directo necesitamos profundizar más las investigaciones en muchos aspectos pero en cuanto a los autores indirectos sí tenemos ya en cuanto a la responsabilidad de la cúpula del Estado ninguna duda que se puede con el umbral de prueba que nosotros aplicamos hablar de responsabilidades del señor Daniel Ortega de la señora Rosa Murillo incluye esto al ejército de Nicaragua que cómo se interpreta la conclusión del informe sobre el ejército esta es una muy buena pregunta no hemos podido profundizar en esta materia en el tiempo que nos tuvimos en nuestro mandato y esto va a ser una tarea ahora si es que nos renuevan el mandato para poder entender un poco más a fondo de cuál ha sido el rol del ejército o incluso quizás el rol de ciertas unidades del ejército en cuanto a las violaciones que hemos detectado ahora de qué depende que si la comisión logra la extensión de este mandato pueda lograr su cometido de individualizar responsabilidades y profundizar más le pregunto esto porque las víctimas prácticamente ya han dado todo lo que tienen en estos cinco años de persecución y sufrimiento esperan ustedes que se produzcan confesiones a lo interno del régimen para encontrar nuevas evidencias o estarían dependiendo de una investigación penal una investigación más especializada en este momento lo que hay de información disponible insisto porque lo dijo desde antes de nuestra entrevista hace con que podamos identificar algunos autores directos que están en nuestra base de datos relatados por las víctimas cuando hablamos de identificar más a fondo responsabilidades estamos hablando sobre todo de los mandos medios en ese tipo de delitos esto tiene que ver con que tengamos en la medida que vamos a tener acceso a fuentes internas tendríamos con una certeza un poco mayor que la que tenemos en ese momento elementos que podrían hacer con que nosotros llegaríamos a la conclusión que los determinados mandos medios sean responsables para los hechos pero en este momento no tenemos suficiente base para esto y será en la medida en que se nos acercan las personas que quieran hablar sobre eso que podamos llegar a conclusiones más allá de las que hemos llegado hasta ahora este informe ya está en manos del gobierno de Nicaragua el próximo lunes el gobierno tendrá la oportunidad de referirse al informe bueno si rechazó el mandato de la comisión uno podría suponer que también rechazará las recomendaciones que la comisión le hace al gobierno cuáles son las recomendaciones que le hacen a la sociedad nicaragüense y a la comisión internacional como resultado de este informe lo más importante en el fondo es en cuanto a la comunidad internacional porque una misión como la nuestra suele hacer recomendaciones al estado y a la comunidad internacional es que la comunidad internacional tome primero acciones para la rendición de cuentas de los responsables en materia de justicia y muy en particular esa segunda recomendación que amplía las sanciones individuales que tiene en cuanto a las personas que estén involucradas en las unidades que hemos identificado como mandos de esas unidades y como tercera recomendación que es que la más esencial es que la comunidad internacional que esté todavía en negociaciones o en corrupciones como el gobierno para apoyos financieros y de otra índole tome en serio la situación de derechos humanos en Nicaragua y condiciones o ayuda a una mejora de la situación salvo que haya una necesidad humanitaria esto es el proceder que le da normalmente bajo el derecho internacional el mandato de la obligación de proteger para actuar de esta manera usted ha participado anteriormente en investigaciones similares como esta en otros países que conclusión le deja a usted personalmente esta crisis de Nicaragua es una crisis que nace de una dinámica que no empezó en abril del 2018 sino más bien desde hace mucho antes desmantelamiento de los checks and balances de la justicia y de otros elementos de un estado democrático de derecho ha sido incluso también el sistema electoral un proceso largo que empezó incluso hace más de 15 años que llegó a esa situación lo otro que me llamó la atención es la crueldad muy particular con la cual actuó y sigue actuando el gobierno de Nicaragua porque yo estoy acostumbrado a ver en ese tipo de trabajos violaciones de derechos humanos de distintas índoles muy graves pero la crueldad muy particular por ejemplo de lo que usted mencionó del llamado destierro o de la tortura psicológica dentro del sistema carcelario que se montó es bastante único y demuestra que los actores no solamente están detrás de neutralizar determinados opositores opositores que ya de por sí es muy muy grave sino más bien de sembrar terror en la población y eso sí es muy particular experiencia gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de confidencial con una donación puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de super thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina